Seguimos en ampliación de noticias, estamos en esta edición de hoy sábado, Jorge Turpo con ustedes desde Arequipa, y bueno, el distrito de San Luis en Lima va a ser sede de uno de los certámenes más importantes del año a nivel diplomático, la primera feria internacional de embajadas FIE, que va a reunir a más, bueno, a cerca de 30 delegaciones de diversos países que tienen sus sedes en nuestro país y que van a ser recibidas además por el municipio de San Luis. Por eso vamos a conversar en los siguientes minutos con el señor Ricardo Pérez, él es el alcalde de este importante distrito en la capital. Señor Pérez, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los radioescuchos de Radio Programa. ¿Cómo está? A ver, esta primera feria internacional de embajadas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Y qué servicios o a qué información van a poder acceder los asistentes? Bueno, el objetivo es justamente acercar a todas las embajadas que están aquí en nuestro país, hacia nuestra comunidad, hacia el pueblo, hacia todos los limeños y en general a todo el país y a todos los que quieran estar presentes en la gran feria internacional de la Viena. Y es demostrarles cómo pueden viajar, cómo pueden obtener algunas becas, cómo pueden conocer de la cultura de cada uno de los países que van a estar presentes. Hemos ido hacia Japón, Alemania, Estados Unidos, Hungría, la India, Turquía, en fin, más de 30 países que van a estar ahí, en el recinto de la Viena, en la Puerta Última. Esto se realiza el próximo 26, 27, 28 de mayo, desde las 10 de la mañana. Es decir, cada embajada, algunas que usted ha mencionado, van a tener su stand con información de becas y todo el intercambio que puede haber con cada uno de esos países. Sí, sí, exactamente. Van a venir intercambios, no solamente de becas, sino también el tema cultural, el tema gastronómico, el tema turístico. Incluso se van a acertar hasta pasajes. Y lo mejor de todo esto es que la entrada es totalmente gratuita. Por eso es que este acercamiento que está haciendo la Municipalidad de San Luis, en nuestra gestión, significa acercar a todas las embajadas que están aquí en nuestro país, hacia nuestro pueblo, para que conozcan otras realidades. Y, Juan Luis, ¿cómo está aprovechando esa relación con las embajadas? ¿Usted, por ejemplo, también puede conversar con embajadores modelos en el tratamiento de algunos temas específicos que tienen que ver con la municipalidad, temas de seguridad? ¿Hay ese acercamiento, esa transmisión de experiencia también con otros países? Claro que sí, claro que sí. Uno de ellos es Polonia también, ¿no? He estado el otro día, hace poco la embajadora Polonia estuvo acá en San Luis, estuvo muy contenta de participar. Y también sí que hasta nos ha pedido un parque, un parque para que vea un parque de confraternidad, de familiaridad entre polacos y peruanos. Y vamos a crearle un parque para conmemorar los 100 años de la llegada de los polacos aquí en el Perú. Y también está Turquía, está la India, que también nos han pedido unos parques. Estamos viendo el tema de seguridad con Israel. Bueno, Israel no va a poder estar presente ese día, pero tenemos toda la buena predisposición. Y lamentablemente no va a estar presente porque ellos tienen un tema religioso justo ese día. Entonces, para ellos se nos va a estar. Pero tenemos toda la predisposición de Israel de apoyarnos mucho también en el tema de seguridad. Incluso tenemos una, por firmar un convenio, bueno, estamos viendo todavía el trabajo que se va a realizar con Dios. En seguridad ciudadana, usted sabe que es un tema transversal que afecta a varios distritos. Bueno, en el país, no solamente en Lima. Usted ya está en su quinto mes de gestión municipal. ¿Qué se ha avanzado, qué se ha podido ir planificando e implementando en su distrito en favor de la seguridad ciudadana? Mira, cuando ingresé encontré solamente ocho serenos a nivel de todo el distrito. Hoy día tenemos 96 serenos, tenemos las 60 cámaras funcionando. Acabamos de presentar, bueno, no acabamos porque el diálogo recién ingresamos. Ya nos está ingresando un proyecto al Ministerio del Interior para concursar con el dinero del Ministerio de Economía para obtener la primera gran central de seguridad. Porque San Luis no tiene una gran central de seguridad. Tiene una pequeña minicentral que ha olvidado por todas las gestiones que han pasado. Obsoleta también, porque debería de estar ya modernizada. Acabamos de recuperar dos parmes, incluso un parmes que seguramente ustedes también han visto en la noticia. Estuvo incendiado, quemado, en la línea de incumulación con Nicolás Ayllón. Abandonado, tomado por la delincuencia. Lo acabamos de recuperar, se ha puesto en valor. Ya tiene todas las condiciones para el funcionamiento correspondiente. Estamos en un trabajo permanente con el Ministro del Interior y el Vice Ministro. Que van a inaugurar este parmes. Estamos trabajando también el proyecto para que en un espacio donde están nuestros serenos, que esté la base de la Policía Nacional a través de los halcones y la escuadra interna. Entonces, creo que en cuatro meses y veinte días, ya prácticamente cinco que vamos a cumplir, hemos avanzado bastante en muchas cosas. Incluyendo también a Invermec, que viene con algunos proyectos a través de gestión. Porque San Luis es un distrito que no tiene muchos recursos económicos, no tiene canon tampoco. Entonces, tenemos que hacer los alcaldes hacer gestión. Y hemos hecho una gestión con internet. Estamos esperando la pista de tres millones. Pero tampoco vamos a dejar de lado el tema cultural, el tema social, que es este gran evento internacional. Es importante, sí, articular todo ese desarrollo para el distrito de San Luis. Señor Ricardo Pérez, alcalde de San Luis, muchas gracias. La invitación está entonces abierta para esta primera Feria Internacional de Embajadas FIE que se va a desarrollar del veintiséis al veintiocho en La Vivena. Ahí estarán las diferentes embajadas del país. Muchas gracias al alcalde de San Luis. Bueno, ya se encuentra en estudios de RPP el nuevo defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez. Va a conversar en Enfoque de los Sábados con Fernando Carvallo. Quédense en compañía de RPP. Nosotros nos despedimos. Esta edición de ampliación de noticias. Viene el gran resumen de la hora y luego Enfoque de los Sábados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!